Preguntan por qué he visto caro, eh, tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro, eh, que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey, me miran raro, eh, pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro, eh, que pa' ti soy caro